Buenos días, buenos días Nada más quería compartirles, miren como amaneció La mañana de hoy Vamos rumbo al trabajo Y amaneció en el fresco Amaneció la que no se ve No se alcanza a ver mucho Pero Ahí vamos, ahí vamos Con el favor de Dios, ahí vamos Para el trabajo A darle duro, queríamos norte Uy, no se alcanza a ver la luz Ok Pero aquí vamos, aquí vamos Son como las 6, van a ser las 7 de la mañana Así que ahorita ya vamos rumbo al Al jale Es que si Amaneció fresco el lunes El lunes 23 de Noviembre Del 2020, aquí andamos Aquí andamos, aquí andamos Queriendo le dar duro Y que ahí nos miramos, más a rato Aquí vamos para Los Ángeles Agarrar Dejero el material Ya que vamos un jale Ahora vamos a otro Dejero el material De ahí nos vamos a Santa Fe A recoger Otro material Así es que hoy nos vamos a llevar De puro de libre Así es que aquí vamos A Los Ángeles Amigos Bien, nos llegamos a los edificios ya Ahorita nos vamos a ver En Los Ángeles Aquí andamos Aquí andamos Aquí en el centro De Los Ángeles Ahí se ve más o menos Y aquí andamos Aquí andamos Y aquí andamos Muy gente ya estuvo ahí, otro más, otro ya entregaríamos a dejar unas cosas que nos sobraron y ya agarramos otras que no se hacían falta, así es de que ahorita vamos hasta Santa Fespa y vamos a recoger material, vamos a llevar madera a otro trabajo, lo que hacen al diario, para hacerles videos diferentes, entonces para que vayan viendo lo que trabaja uno, lo que hace uno, lo que hacen los fines de semana, entonces les grabo un poquito de todo lo que se hace para que nadie me vaya conociendo, ok, suscríbanse al canal y ahí estamos, gracias, nos vemos, hasta adelante. Música 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 y y aquí vamos a dar vuelta aquí ya está la compañía se llama calda vamos a cerrar los productos de agua primero mero 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 vamos a ver ahí nos vamos a meter a ver si no hay gente a ver dónde se va a meter vamos ahorita a recoger la orden de lo que es para que nos vengan a cargar y irnos a donde lo vamos a entregar ahorita nos vemos porque no sé si se puede grabar aquí dentro ya nos salieron la orden así es de que vamos a cargar ahorita para irnos y ver todo el material así es de que ahorita nos cargamos y nos vamos vamos a ver como unos 20 bandos ahorita no no lo tenían todo porque pasó más pero ahorita vamos a acomodar para irnos bueno ahorita nos vemos todo eso lo que hay que subir ahorita ahorita nos vemos ya quedó allí la carga entonces vamos a dejarla vamos a dejarla Huescovina desde que ahorita nos vemos listos para empezar a instalar vamos a empezar ese es lo viejito vamos a empezar para allá todo el fuego hasta allá de esta madera ahora ahorita nos vemos ya que los alineamos se van a hacer solamente un saludo y tengo que hacer Y así vamos a empezar con la escalera, todo si llenado por acá, entonces todo va a seguir aquí, acá a este lado ya está, ya está instalado, desde que ahorita nos vemos, estoy haciendo más o menos la escalerita, que si, para que no se vea nada más, entonces, aquí no hay, ahí está, lo que tenemos que cuidar es que esta no se ve igual que aquí, entonces, nada más, chiquita, así, este ya pasa aquí, no se ve igual, y así se va escalereando todo, todo, ok, entonces ahorita cuando nos vamos a clavar, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!